Mira aquí está mi gatita. ¡FIONA! Antes de empezar, ya sabéis que en la descripción tenéis un sorteo de Instant Gaming en el que podéis conseguir el videojuego que vosotros elejáis. Link en la descripción. ¡Empecemos! ¡Hey, Visos! Visio here. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo de Visos, de Sitaria. ¡Espera, me perdonas! Pero como siempre en directo, ¡empecemos! Digo, ¿qué es eso? Dice, por eso la obra de tu casa está tardando tanto tiempo en acabar. ¡Madre mía! Hasta el oponente le ha dado el enero bueno al chaval. Y el que está grabándose está loquísimo. Ahí dice, ¿cómo has hecho eso de saltar así? Ya ves. Que claramente esas batallas las gana el que tenga más amigos o amigos que griten más. Porque cuanto más gritan es más como, ¡oh, te ha ganado! El que más grite, gana. El amor no conoce fronteras. Y tampoco el imperio británico, ¿me entiendes? Está ahí, ahí, ahí. A por el mundo. Si alguna vez encuentras a alguien que te mire como este niño mira a esas alubias, ¡corre! ¡Y corre lejos! Por esta imagen deduzco que sus padres están muertos enterrados en la granja. ¡Oh, tu experiencia nadando siendo un niño nunca fue completa hasta que intentaste quedarte de pie encima de uno de estos! ¿Cierto? Yo recuerdo haberlo hecho y haberlo conseguido durante unos segundos hasta que de repente se te sale y hace... Y te pega ahí en toda la cara cuando sube del agua y tú, ¡me cago en! Por cierto, es un fantasma de Pac-Man triste en plan de... ¡Ay, no! Cuando le das like a algo y sube a 666. Que por cierto, ¿sabéis quién es este? La película es Tenacious D, The Peak of Destiny. Tenacious D, La Púa del Destino. Y este, el que hace de Satanás aquí, el cantante de Foo Fighters. Efectivamente, este es Dave Grohl. ¡Oh, no! Eso, el mejor sitio es en el váter. ¿Cómo se me vería si mis padres fueran primos? ¡Se le ve igual! Espera un momento. ¿Qué? Es increíble lo que el maquillaje y dentaduras pueden hacer. La verdad es que es una lástima porque la chica se ve más o menos joven. Y que no tenga dientes. O sea, algo le tiene que haber pasado. Pero ahora saldrá ahí ultra maquillada y tal. La verdad es que dirás, ¡Válgame! No, no, no. No, no, no. Cuando la ves súper guapas y arregladas. Pero luego por la mañana Hace 30 años Mi abuelo metió en resina A esta albóndiga Esto es una albóndiga de hace 30 años Es como que le ha salido moho Y tal, pero claro, todo el moho que puede salir Porque no pueden entrar ya Bacterias ni nada A tus nietos, mira nietos Aquí tenéis una caca que metí en resina epoxi Hace 40 años Todo para ti, gracias abuelo Hay compañero que te caes Compañero que te caes Te caes Es como No, para ya, no mames wey Para Para wey Yo siento niño, cuando sea mayor me compraré todo lo que quiera Porque tendré dinero Bueno, impuestos, sueldo Y diferentes cosas de la vida Va a ser que no Ay Ay chicos, el dinero Hablando de dinero Millonario Millonario Anciano Muere Su mujer de 21 años Oh no Bueno, que me voy diciendo Póngame ese yate Ese coche Y ahora voy a recoger a mi novio A esto lo vimos el otro día Maldito sexy café Maldito y sexy café Cuando el café te provoca Cuando alguien te está contando una cosa Y tú ya has dicho 8 veces En serio no me digas Pero siguen contándote la historia Y tú En serio En serio no me digas Te estoy diciendo Que no me digas Te estoy diciendo Te he dicho 8 veces No me digas Para que no me lo digas No me interesa Cuando veo ahí a la gente Vacunarse A sí misma En los callejones Salud Míralos ¿Cómo se preocupan por la salud? Se están vacunando ahí en el callejón Joder La salud es lo primero chicos La salud es lo primero Adiós Mufasa Yo soy el rey ahora Larga vida al rey Este gato está mirando en plan de No te voy a ayudar Quiero ver como caes Tú diciéndole al seguro Mira si un animal golpea mi coche Me cubre el seguro ¿No? Y el seguro Sí por supuesto ¿Qué animal se ha dado contra el coche? Un pez ¿Está lista la comida? ¿Esto qué es? Es una jirafa Dame la comida Karen No tengo paciencia Karen ¿Por qué Karen? Casualmente se llamaba Karen Los Simpsons lo han vuelto a adivinar Mira Es cierto Maldita sea Adivinaron mi futuro Maldita sea Los jugadores Cuando están en el lobby Antes de empezar la partida Pam, 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 pam Me lo imagino Guerreros del teclado ¿No? O sea la gente que te dice de todo Ahí online Y luego en la vida real Te reviento Te reviento Te mato ¿Qué pasa compañero? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? La gente que online se cree machita ¿Sabes que la economía está mal Cuando la cadena de televisión británica BBC Contrata koalas Para hacer de cámaras? Se ve super pro el koala Ahí A ver un poquito a la izquierda Vale Enfocado ¡Acción! Justo se acaba de graduar Just graditated Graditated Seguro que se ha probado todas Lengua inglesa también ¿Se ha probado? Ah, este es el que le pone las pestañas postizas A la iguana esta Ah no Se la pone de cresta Chaval Oh baby Mira Otro concurso de estos De lo de los perros Se ve que son famosos En, no sé En Estados Unidos Serán famosos Los concursos estos Tres Dos Uno A tope Ya ves, ya ves, ya ves Y la caña es que el perro Hombre, le van indicando también dónde por si se raya Pero el perro creo que lo tiene memorizado Porque se ve que todos los años No, creo que siempre es el mismo circuito Pues igual tiene alguna réplica así en su casa Y entonces, sabes Aquí tiene que saltar Izquierda, derecha Por aquí, por debajo Pim, pam, pum Ya ves Este sí que va más rápido que el Shrek Más rápido que el Mini Shrek, chaval Hola, buenas ¿Tienen Coca-Colas? Perdón por las prisas Pero es que voy con prisa, ¿me entiende? No importa cuánto falles Siempre puedes volver a intentarlo Los paracaidistas Depende De cuántos huesos te rompas Me llaman 007 Cero vidas salvadas Cero doctorados Y siete profesiones diferentes Solo siete, yo creo que más Oh, mira el chaval Casi igual que yo Igualito Ya ves Oh, baby ¿Qué dice loco? Venga Estos son piedras de un glaciar De... a ver No, del Parque Nacional Glaciar Se llama, debe ser en Estados Unidos Se ve que es famoso por las piedras de colores ¿Quién se ha dedicado a pintar cada una de las piedras de ese sitio? Mola un montón Claro, igual es por la composición del agua O de las rocas estas que provienen de un sitio que yo que sé Las amarillas es porque se han formado con azufre Las verdes porque están podridas Las azules porque tienen... Cianuro Acá un unicornio Efectivamente ¿Qué estabas viendo? Aprendiendo a hacer jumping jacks, eh? Sí, claro Sabes que lo sé todo, ¿no? Que por cierto, está pensando El sujetador este de aquí deportivo Tiene que estar hecho de titanio Para aguantar ahí el poderío Dice Un gato random ha decidido tirarse y tumbarse encima de mis pies Dice Y no es mi gato No sé qué gato es este Pero ha venido aquí y se tumba encima de mis pies En plan de ¡Acarí, sí, mi señor! ¡Ah! Estos que han venido a ver aquí el partido de béisbol Este con su amigo ciego Y tienen aquí una réplica del campo de béisbol Y le está explicando ahí Qué es lo que está pasando en el campo Pues mira, este ha venido por aquí Ha corrido hasta aquí ¡Homerun! ¡Homerun! ¡Eh! El primer doble doble Hecho con BMX Ah, le da dos vueltas hacia atrás Mientras haces dos giros ahí de la bici Debe de ser Sí, ha hecho dos backflips mientras hacía dos giros con la bici Ya ves Un doble doble Sin hielo, por favor La chica que te gusta O uno que no eres tú Vaya Hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado y que les más Dadle a like Suscribíos para no perderos futuros vídeos Recordad que en la descripción tenéis toda la música Como este temazo que está saliendo ahora de fondo La música gratis sin problemas de copyright Un sorteo todos los meses Merchandising Y más cosas Así que nada Como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Temazo Temazo